Hola amigos colombianos, ¿cómo están? Saludamos a la emisora Oro Noticias de Bucaramanga, Santander, muy bonita ciudad que ya tuve la oportunidad de conocer hace dos años. Soy José Luis Fernández de Santiago de Chile, muy expectante por la segunda fecha de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Chile tiene un partido muy difícil con Colombia, un clásico del Pacífico. Las estadísticas lo señalan, los últimos 10 partidos oficiales han jugado con Chile ganando 6 partidos, 3 empates para Colombia, el triunfo recordado de Colombia en 2014 para las eliminatorias del Mundial de Brasil 3 a 1 en el Monumental. Chile viene dismado, viene con 12 lesionados, con la columna vertebral bastante ausente, Claudio Bravo, Gary Medel, Erick Pulgar, Maripan. Debutaron 7 jugadores en el polémico partido con Uruguay en el Montevideo, donde perdimos 2-1 con el famoso VAR y la actuación del árbitro Aquino. Colombia sabemos que viene muy bien, con volumen ofensivo tremendo, con Muriel, con Zapata, con James Rodríguez y con todo cuadrado y todo el gran trabajo que está haciendo Queiroz. Bastante raro, sin público, en esta burbuja del COVID y creemos que obviamente Rueda tiene un gran desafío de dejar los 3 puntos acá, muy difícil, claramente el favorito es Colombia. Rueda viene con 7 partidos jugados oficialmente con un bajo rendimiento, 2 ganados, 1 empate y 4 perdidos. Sabemos que las 3 R, Reinaldo Rueda, como le decimos acá, tiene un desafío interesante, tiene mucha experiencia en el seleccionado colombiano, hondureño, ecuatoriano y ahora en Chile. Hace 3 partidos que lamentablemente no gana y obviamente que es una revancha también para los colombianos por la eliminación que tuvieron por parte de Chile en la Copa América del Centenario 2016 y también en la última Copa América que Chile sale cuarto en Brasil 2019. Y para Chile también es una revancha lo que se dice acá en la prensa chilena del pacto de Lima que se jugó en la última fecha de la clasificatoria para el Mundial de 2018 en Rusia cuando según la prensa chilena pactaron un empate Perú y Colombia para beneficio mutuo dejando a Chile eliminado por diferencia de goles para ese Mundial. Esperamos que también Chile pueda dejar los 3 puntos, viene Colombia bastante favorito con respecto al 3 a 0 que mostró versus Venezuela y también esperamos también y mandamos un saludo tremendo a toda la prensa chilena y también todos los fanáticos de Chile muy preocupados por la situación también del lateral de colombiano Santiago Arias que lamentablemente tuvo esa lesión gravísima en el tobillo. Así que bueno, un partido duro, un partido difícil, saludo a los colombianos y esperemos que ese día el 13 de octubre con un clima va a estar bastante caluroso pero la tarde de 21 a 30 horas hora local va a ser bastante normal, el clima va a bajar bastante la temperatura partido raro, partido sin público, partido con COVID, partido también donde se cumple un año después del estallido social en Chile y esperemos que salga todo bien y que obviamente el VAR no pueda influir para ninguno de los dos equipos y también que Darío Herrera, el árbitro argentino, pueda tener un buen cometido. Así que el clásico, se repite el clásico de Chile-Colombia un clásico de dos escuadras que pelean para llegar al ansiado mundial de Qatar 2022.